Hola belleza, espero que estén muy muy bien. Yo soy Pierina o Katy como muchos me conocen y hoy quiero mostrarles a ustedes una idea muy fácil, sencilla y económica para personalizar tus muebles viejitos. En esta ocasión tengo estas dos cómodas que tengo hace mucho mucho tiempo, son unas cajoneras cómodas como ustedes quieran llamar, son blancas y ya con el tiempo de tanto limpiarla se han ido poniendo un poco medio suciecitas, amarillitas, las niñas le han hecho algunas rayitas con lápices que luego no he podido quitar. El otro día estuve en una tienda y vi unas cajoneras decoradas súper divinas con colores diferentes en cada cajón y pensé que yo podía tratar de recrear esta misma idea en casa con las cajoneras que ya tenía. Así que me dispuse a buscar entre todos los papeles contact que tenía, la verdad es que a mí me gusta mucho este tipo de papeles porque cambian la superficie de cualquier mueble en un momento, es súper fácil de aplicar, fácil de forrar con este papel y bueno económico porque se consiguen papeles muy muy bonitos a muy bajo precio. Así que me di la tarea de ir a buscar en las tiendas y encontré estos papeles que iba a utilizar para pues muchas manualidades, papeles diferentes, bonitos. Para hacer eso, como iba a estar en el cuarto de mis niñas, quise como ponerle cositas con flores ya que las paredes del cuarto de mi niña ahorita es blanca. Entonces lo que hice fue medir la superficie que iba a utilizar y cortar el papel uno o dos centímetros más largo por cada lado. En caso tal que me quedara torcido, podría cortar sin necesidad de remover todo el papel de nuevo y de pronto poniéndolo a romper. Colocar esto es muy fácil, solamente empezamos a retirar de las esquinas poco a poco y se va pegando inmediatamente. Yo utilizo un pedazo de toalla o un pedacito de tela para ir empujando y haciendo pues un poquito de fuerza para que se vaya pegando a la superficie y no queden burbujas. Es muy importante que no queden burbujas puesto que si quedan, estas van a empezar a levantar el papel contact y pues no se va a ver tan bonito. Así lo hice en la parte de arriba, en la parte de los cajones uno a uno. Ustedes pueden ver cómo hice uno solo, pero así lo hice todo obviamente. Yo con papel contact forro muchas cosas. Mi propio escritorio está forrado con eso. El escritorio de mis hijas también está así, ya que ellas hacen su manualidad y es mucho más fácil limpiar el papel contact que una mesa que está manchada de pintura o de marcadores. Encontré este papel bonito de escarcha, escarchado divino. Había encontrado uno verde, pero al final los dañé, no supe cómo colocarlo, así que solamente utilicé ese rosado. Y este es el resultado final. A mí me pareció precioso, me encantó. Mis hijas quedaron fascinadas con sus cajoneras y pues están súper contentas porque le dan mucha vida, mucho color a su cuarto sin necesidad de pintar las paredes y sin necesidad de pintar los muebles, como les digo. Este papel se puede remover en cualquier momento. Regularmente no deja residuo, pero si dejara algún residuo de pegante sería muy fácil de remover con un poco de aceite de oliva, un poco de aceite de eucalipto, que es mucho más rápido, o un poquito de alcohol. Ya yo eso lo he hecho porque yo siempre les estoy cambiando el color de sus escritorios para que se vean diferentes cada vez. Espero que les haya gustado mucho este video. Si creen que es de ayuda para alguna persona que quiera cambiar sus muebles o para sus amigos, sus familiares, por favor compártanlo en sus redes sociales y de paso me apoyan un poquito. También les pido que dejen sus comentarios, sus sugerencias, sus deditos arriba, en fin, todo lo que ustedes quieran para yo darme cuenta si este tipo de video les gusta o si son útiles para ustedes. Me ayudarías mucho si compartes este video en tus redes sociales. También me ayudarías si dejas tus deditos arriba y dejas tu comentario. Yo por ahorita me despido, desándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos. Cuídense de mucho, que yo lo sigo esperando aquí, en Belleza by Cathy. ¡Chao!